Una frase que puedas utilizar en navidad y en el delicioso Que se repita, que rica cena Yo pongo las galletas, tu pones la leche Uy, dame ese hui huicho Que pasa cracks, soy el rico pollo y este video es para bufones.net El día de hoy ustedes en comentarios van a tener que poner frases que puedes utilizar en navidad y en el delicioso Así que eso es lo que le voy a preguntar a la gente, vamos a ver qué es lo que responde ¿Cómo te llamas? Jocelyn Yareili Victoria Yuleni Omar Max Antonio Alit Salara Arruel Emily Kim Una frase que puedas utilizar en navidad y en el delicioso Que se repita, como dice, ¿cómo? ¿Qué se repita? ¿Qué se repita? No, tío, como por ejemplo si es una cena o algo, pues qué rica estuvo así, ¿no? Pues sí ¿Qué rica estuvo la cena? Sí, qué rica estuvo la cena Para esta navidad, ¿qué vas a pedir? Pues como todo, salud y dinero ¿Y dinero? Y dinero, muy bueno Qué rica cena Ok, ¿qué vas a pedir de navidad? Una rica cena Yo también Ok, un buen regalo Ya llegaron los regalos Tengo que pensar, es que... Es que todavía no ando muy navideña, que digamos... No, no se me ocurre nada Y es que yo soy bien... Bien navideña Bien navideña Yo pongo las galletas, tú pones la leche Eres un enfermo, amigo No entiendo ¿Qué vas a pedir de navidad? Dinero 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 y salud, amigo Salud de la buena De la buena de toda la que se tenga que llegar Dame mi regalito No sé ¿Y tú? ¿Qué usarías? Ayúdame, güey Ay, uy, uy, chú, no sé Pásame el uy, uy, chú Uy, dame ese uy, uy, chú Qué galán De navidad, ¿qué van a pedir? Yo, a... Un teléfono, no sé, por ahí ¿Un teléfono? O unos audífonos Ok, ¿y tú? Unos calcetines, güey Un calcetines Síganme a wax-maxprz Una frase que puedas utilizar en navidad y en el delicioso Te gustó el regalo ¿Te gustó el regalo? El regarrote ¿Qué vas a pedir para navidad? Un suéter ¿Un suéter? ¿De algo en especial? Me gustan los suéteres de viejito, feos ¿Alguien le vas a dar el regalo? La mamá de mis niños Todos los años Ese es un verdadero hombre ¡Aleluya! Ok ¿Qué vas a pedir para navidad? ¿Qué voy a pedir para navidad? Mucho... Estar bien con salud, nada más Salud Quiero más Sí Comidas, o sea, sí Ajá, sí ¿Quieres más comida? Sí O sería como, ¿quieres más cena? Quiero más cena Sí ¿Y tú? ¿Tú vas a querer más cena o quieres otra cosa? ¿Quieres decir otra cosa? Pues lo mismo ¿Lo mismo? Sí Ok, ¿qué van a pedir de navidad? Ropa también ¿Ropa también? ¿Algún outfit en especial que me guste? Quiero un pantalón de piel ¿Pantalón de piel? ¿De piel como de tiburón? No Piel negra Siempre más Siempre más Bueno, pero eso la puedes usar cualquier día, ¿no? Pero algo como en navidad Pues es que no se me viene ahorita nada a la mente ¿De navidad? Nada ¿Andas de navideña? No, puro delicioso se me viene a la mente Ya, Fifi, abajo ¿Qué vas a pedir de navidad? Yo creo que voy a pedir de navidad una casa ¿Una casa? Este año me gustó una casa Es un buen regalo, ¿eh? Que feliz navidad a todos Y que olviden todas las tristezas Y que aprovechen a su familia Feliz navidad a todos Disfruten sus fiestas Embriáguense Lo quieren Lo que usted diga, señor Que se la pasen muy bien esta navidad Y todos sus deseos se les cumplan Y muchas bendiciones a todo el mundo ¡Suscríbete al canal!